Quiero analizar con ustedes la inevitable situación que hay que comentar sobre la decisión que ha tomado el amponato interino de declararse en funciones para sus negocios en forma indefinida. Esto es muy importante porque es un tema que tiene a veces no solamente muchas aristas, sino que despierta mucha sensibilidad. Y la razón es porque en Venezuela hemos vivido 20 años de constantes engaños, de estafas, y estos engaños terminan siempre con la dramática realidad. Y la realidad no es otra, sino que lo que no hemos podido lograr y lo que no hemos hecho en 20 años, pues inevitablemente tenemos que hacerlo ahora. Y parte de todos estos engaños, desengaños, encuentros y desencuentros son porque se ha alimentado falsas esperanzas. Es sobre las tesis que ha venido cabalgando la falsa oposición desde un principio, pero a veces no es fácil distinguir cómo cómo determinar que es una falsa oposición. Algunas personas, por ejemplo, en redes sociales nos critican. Algunos nos hacen la observación. Bueno, es que entonces para hacer oposición en Venezuela hay que ser repúblico. Otros dicen, bueno, entonces hay que ser de derecha. ¿Cómo saber en Venezuela cómo determinar que se es o no se es oposición al régimen? Y este es un tema pertinente porque hay políticos, como el caso de María Corina Machado, Antonio Ledesma, y en su momento, y en su momento, Leopoldo López y Enrique Capriles alimentaron estas esperanzas de soluciones por las vías de negociaciones, por las vías electorales. Pero últimamente y la última sofisticación refinada de esta estafa es cuando se insiste en decirle a los venezolanos que la solución parte del cumplimiento de la Constitución Chavista de 1999. Y entonces es acá donde yo presento la tesis que cualquier persona, cualquier político, cualquier venezolano que nos presente, nos pretenda vender la tesis, que para salir del régimen hay que apoyarse en la misma Constitución que hizo el régimen chavista que lo sostiene y la que le da base política jurídica legal a todas estas estructuras políticas financieras militares. Dentro del marco de esa Constitución Chavista del año 99, ese es un político o un venezolano que nos está vendiendo al régimen. No puede haber oposición frente al régimen como tal en su totalidad si no hay una ruptura y un desencaje directamente con la fuente que establece el marco jurídico, el marco político de ese régimen que es la Constitución Chavista de 1999. ¿Por qué? Porque es la Constitución que establece todos los mecanismos jurídicos políticos, las reglas del juego político acomodadas a la medida del chavismo. Porque es una Constitución que pone las fuerzas armadas al servicio del régimen. Porque es una Constitución que destruye, que desconfiguró todo lo que era la estructura política del Estado venezolano que existía anteriormente para crear una serie de mecanismos que lo que permiten es buscarle maneras y atajos para que, inclusive, sacando a la cabeza del chavismo en este momento, digamos, sacando a Maduro, el resto de las estructuras se mantienen intactas, lo que quiere decir que el chavismo se mantendría en el poder. El 26 de diciembre, el Amponato Interino se reúne la Asamblea Nacional que preside Guaidó para ellos tomar dos decisiones fundamentales para ellos. En primer lugar, prorrogarse, por supuesto. Muy hábilmente ellos acomodan una frasiología que dicen, bueno, por tiempo indefinido, hasta que cese la dictadura, hasta que cese la tiranía. Es la frasiología que usan, o sea, como de alguna manera el engaño y la falacia va incluida en el propio argumento. Entonces es como si es que la tiranía chavista, el régimen chavista va a dejar de existir por sí mismo, por el efecto mágico de un deseo o de una implosión que no se explica cuál es, porque por la lucha de esos politiqueros no es ni será. Entonces este lenguaje, bueno, mientras no se logre el cese de la usurpación, la Asamblea Nacional y el llamado interinato continuarán en funciones, o sea, en un tiempo, hacia un tiempo indefinido, indeterminado. La segunda decisión que toma esta Asamblea Nacional es procurarse el acceso a los dineros y a los activos que tiene Venezuela en el exterior, que en forma irregular hay que decirlo, gobiernos vienen liberándolo y dándole acceso al amponato interino que dirige Juan Guaidó y Opoldo López, para que, como supuestamente son gobiernos, ellos puedan ejecutar eso. Pero, por supuesto, ya sabemos, ya esperábamos, no nos sorprende que Voluntad Popular, que es la pandilla mayor que está controlando el amponato interino, sea la que impulse esta tesis y con sus votos esto haya sido aprobado. Tampoco nos puede sorprender que Primero Justicia haya participado en esto, porque para ello se trata también del reparto de estas cuotas importantes de dinero que están en juego. La posición de Acción Democrática, por supuesto, es derivada de un partido que es absolutamente cliente de dar, pero, por supuesto, también con una experticia en los mecanismos políticos. Acción Democrática hábilmente dice que no apoya ese estatuto para la transición en esta nueva etapa, pero, por supuesto, Acción Democrática, si efectivamente quería impedir eso, ha podido romper el cuórum de esa asamblea que se reunió. Por supuesto, no lo hicieron, o sea, que ellos colaboraron, cooperaron con el cuórum, pero es más, Acción Democrática dice que ellos van a apoyar. Ellos simplemente hábilmente, por oportunismo, salvan el voto. Pero lo que sí sorprendió a muchos, a otros no nos sorprendió, fue la posición de la llamada Fracción 16 de Julio, que está integrada por los operadores políticos que representan los intereses de María Corina Machado y de Antonio Ledesma. Y sorprende a muchos porque esta fracción y estos partidos, 20 Venezuela y Aleganza Bravo Pueblo, se han pretendido presentar como una suerte de alternativa moral frente al desmadre de la oposición en general, de la falsa oposición. De alguna manera, María Corina ha querido desmarcarse de esa oposición del G4. Y entonces, de alguna forma, ellos cooperan con los votos, hacen el apoyo político, pero en forma retórica tratan de marcar algún tipo de diferencia. Bueno, este evento del 26 de diciembre de este año no contó con el voto salvado de esta fracción que representa a María Corina Machado y a Antonio Ledesma. Por el contrario, la Fracción 16 de Julio apoyó con sus votos al Amponato Interino, a la Asamblea Nacional. Y esto quiere decir mucho, porque esto quiere decir que con los votos de la gente que representa a María Corina Machado y a Antonio Ledesma en esa Asamblea Nacional, se está cohonestando toda la corrupción política administrativa que se ha orquestado desde el Amponato Interino que preside Juan Guaidó y Leopoldo López. Este es un Amponato Interino que no le rinde cuentas a su propia base clientelar, a su propia asamblea. Este es un Amponato Interino que no le rinde cuentas a ninguna instancia contralora, porque no hay contraloría. Este es un Amponato Interino que se ha gastado el dinero de la ayuda humanitaria que le ha sido entregado, que ha usado, ha tenido acceso a los activos y a los dineros de Venezuela en el exterior y ellos no le rinden cuentas a nadie. Y menos aún a los venezolanos. Pero con los votos de la fracción de María Corina y de Antonio Ledesma, esto continúa. ¿Por qué esto causa más dolor y más desesperación en muchos venezolanos? Porque mucha gente se había hecho la idea, la ilusión, de que era posible contar con esta fracción parlamentaria, de que ellos representaban alguna suerte de reserva moral frente a la corrupción política. Pero por la manera tan jabonosa, gelatinosa, la manera tan ambivalente como estos partidos, especialmente Vente Venezuela, presenta sus posiciones políticas, es muy difícil juzgarlos a ellos solamente por los comunicados y por lo que dicen. Necesariamente hay que juzgarlos por las posiciones políticas que asumen. ¿Y por qué hay que plantearlo de esta manera? Porque tanto la fracción parlamentaria, 16 de julio, como el Partido Vente Venezuela de María Corina, en dos comunicados diferentes, trataron de justificar una maroma, un malabarismo político, que es apoyar, por supuesto, con sus votos al amponato interino, pero luego decir en un comunicado que hay diferencias. ¿Pero cuáles son las diferencias? Por ejemplo, en el comunicado de la fracción 16 de julio, dicen que ellos están en contra, atacan el concepto de la continuidad administrativa, pero ellos prefieren llamarla continuidad constitucional. En el documento de Vente Venezuela, por ejemplo, se dice que la razón de la crítica al interinato es porque en esta nueva fase, bueno, se ha invertido el orden de la llamada secuencia. ¿Y qué es la secuencia? Bueno, que tenía que ocurrir una serie de eventos, el cese de la usurpación, el establecimiento de un gobierno interino y luego a unas elecciones. Bueno, al grupo, a la pandilla de voluntad popular, se le antojó que eso había que cambiarlo y que eso no podía ser de esa manera, sino que ahora era necesario restablecer la institucionalidad, ir a unas elecciones y luego un gobierno. Entonces, el partido de María Corina considera que esa alteración del orden de esa secuencia dentro de la constitución chavista del 99 es inaceptable. Sin embargo, más allá de la crítica que hacen en ese documento, a pesar de la crítica misma que están haciendo, en ese documento no hay mención a la corrupción administrativa, al dinero que se han robado, a las cuentas que no han querido entregar, sino simplemente es un tecnicismo, vamos a decir, procedimental que ellos están atacando, pero sin embargo, ellos dan sus votos para apoyar al amponato interino de Leopoldo López y de Juan Guaidó. No hay manera, no hay forma de que María Corina Machado y Antonio Ledesma puedan pretender ahora desligarse de eso que la gente identifica como la falsa oposición, porque es una oposición que pretende presentarse como alternativa, pero no es alternativa. Porque en definitiva, lo que está buscando es sostener el régimen con su propia constitución. Y lo que hace unos años no era claro, ahora resulta más claro. ¿Cuál es el origen de esa fracción parlamentaria 16 de julio? Bueno, el mismo nombre lo dice. Es una manera de honrar otro evento vergonzoso en la política venezolana, en la historia de traiciones, como fue el presentar como un trofeo, el haber llevado a millones de venezolanos a un engaño, que fue aquella consulta del 2017, del 16 de julio del 2017. Entonces, en esa consulta, donde se engaña a la gente y se le pide a la gente una vez más que supuestamente que voten para ver si están de acuerdo con sacar al chavismo del poder o no. Pero en el fondo, es una consulta que está inspirada en validar la constitución chavista, inspirada en el artículo 233, en el 333, en el 350, y en una cantidad de falacia argumentativa, política, jurídica, simplemente para justificar que es dentro del cuadro de la legalidad chavista donde los venezolanos vamos a encontrar la solución. Ese grupo político, me refiero al de María Corina Machado y Antonio Ledesma, trata de marcar distancia cuando el amponato interino hace su consulta. Ellos dicen, no participamos en la consulta. Pero, ¿cuál es el efecto práctico de no participar en la consulta cuando luego ellos, unas semanas más tarde, dan sus votos para extenderle la vida al amponato interino que ha debido ser y debe ser sepultado porque representa los peores intereses en contra de los venezolanos. Entonces, por eso, para este programa, para esta explicación de hoy, he querido presentar la idea de que esta parte de la falsa oposición se presenta con ese discreto encanto, apoyada en mecanismos de carisma, de un presunto liderazgo, de que si la gente le gusta, digamos, las formas. Es una oposición basada en las formas. Pero en el fondo, es una oposición, tanto María Corina Machado, como Antonio Ledesma, como Enrique Capriles, como Leopoldo López, representan diferentes fases de esa misma falsa oposición que siempre termina vendiéndonos la idea de que solamente dentro del cuadro de la Constitución chavista será posible encontrar alguna solución. Y esto es lo que yo creo que le ha caído a mucha gente como un balde de agua fría, porque hay personas que estaban esperando una posición más, digamos, decidida, una posición honesta, una posición política honorable, pero no hay forma de que estos grupos pretendan presentarse como algo diferente a lo que es el amponato interino. Ellos decidieron, por conveniencia, prorrogarse su gestión de negocios y para eso contaron con los votos de esta presunta reserva moral que no es tal. Y esto no es un problema de una crítica, digamos, desde el punto de vista personal. Es una crítica en la política equivocada que ha presentado María Corina Machado y Antonio Ledesma a los venezolanos. En hacerle creer a la gente de que por un efecto de carisma, por un efecto de marketing, existe una voluntad que será capaz de ponerle solución, ofrecerle solución a todos los problemas de Venezuela. Y esto no es así. Lamentablemente, como muchas personas que antes apoyaban estas tesis, pero que ahora se han dado cuenta de que estas tesis conducen al fracaso y remediablemente los venezolanos tenemos que prepararnos y tenemos que asumir una lucha insurreccional. Y la manera de hacerle un examen a los políticos que se presentan como una alternativa es definirlos, es caracterizarlos por su posición y sus acciones frente al régimen chavista. Por eso es que en ese lenguaje melifluo, en ese lenguaje ambivalente, en ese lenguaje pleno de contradicciones que se resume en los comunicados de 20 Venezuela de la fracción 16 de julio, en las mismas declaraciones de María Corina Machado, siempre, nunca se termina de entender qué es lo que están proponiendo. Entonces, podemos decirle que ella tiene un mérito desde el punto de vista político de tener la habilidad de poder nadar en dos aguas al mismo tiempo sin mojarse. Y ella lo logra porque ella, desde el punto de vista retórica, hace una serie de argumentos donde le dice a la gente lo que la gente quiere escuchar. Pero a María Corina Machado y a Antonio Ledesma no los podemos juzgar por lo que ellos dicen. Hay que juzgarlos por lo que ellos hacen. Y lo que ellos hacen es con sus votos sostener al régimen chavista al sostener al ambonato interino como una falsa opción para la liberación de Venezuela. Ese es, digamos, el cuadro que se nos presenta, sobre todo porque se trata de personas que en algún momento se nos ofrecieron como una alternativa, sin ser tal alternativa, y sobre todo porque ellos han usado este lenguaje para cautivar a la gente. La misma María Corina debe recordar que en una carta que le envió a Juan Guaidó creo que en el mes de agosto, ella hace, y yo lo comenté en mis redes sociales, ella hace un análisis que es correcto. Ella enumera las razones por las cuales el interinato fracasó. Ella establece todos los errores que han cometido. Ella da las razones por las cuales habría que romper con el ambonato interino de Juan Guaidó y Leopoldo López, pero una vez que ella plantea estos seis, siete párrafos, luego en el párrafo final decide como una consecuencia, un resultado ilógico en su misma línea de análisis lanzarle un salvavidas a Guaidó y decirle, bueno, pero te vamos a dar otra oportunidad. Entonces, el problema es que desde el ángulo de María Corina y de Antonio Ledesma siempre hay como una lógica de decir, bueno, es que Guaidó no lo ha logrado porque son errores que él comete. Ellos no consideran que los actos de corrupción, ellos no consideran que esto es algo por diseño que ya lo tiene establecido así voluntad popular, sino que es un error y ese concepto de darle la oportunidad de que él rectifique es o bien un acto de ingenuidad política por lo cual tendríamos que descartarlos a ambos o es un acto de cinismo porque ellos saben que no es que Guaidó no sabe lo que está haciendo, Guaidó sabe lo que está haciendo, él sabe por qué lo hace, pero estos dos políticos, María Corina Machado y Antonio Ledesma insisten en ayudar con sus votos a que se prolongue, a que se extienda el abonato interino. Ellos han podido tener otras opciones, ellos han podido en forma oportunista también hacer lo que hizo Acción Democrática por lo menos para tener ese argumento desde el punto de vista retórico de decir que ellos salvaron el voto, pero los votos de la fracción 16 de julio se han mezclado y se han untado de la misma materia que traduce a voluntad popular y a primera justicia. No hay diferencia desde el fondo del asunto, no hay diferencia entre lo que nos propone María Corina Machado y Antonio Ledesma y lo que nos propone Leopoldo López y Enrique Capriles. Hay gente que insiste en presentar esto como un tema de buenos y malos y entonces hay unos opositores y unos alacranes, todos vienen del mismo diseño. ¿Cuál es ese diseño? El clientelismo partidista. María Corina tiene un partido que sostener, Antonio Ledesma tiene un partido que sostener, ellos no pueden concebir otra manera para resolver los temas de Venezuela que no sea poniéndole la mano al estado de partidos que hoy lo tiene el chavismo pero que mañana ellos quisieran tenerlo y por esa vía nosotros no lograremos la recuperación de Venezuela. Venezuela es un país que está en días de destrucción. Venezuela no es un país que se va a resolver sus problemas simplemente con un cambio de gobierno como dice, como sugiere Leopoldo López. No es solamente, no es sacando a Maduro como esto se resuelve. No es haciendo un co-gobierno con el chavismo como lo propone Leopoldo López como vamos a salvar a Venezuela. Si estos políticos como María Corina Antonio Ledesma Leopoldo López y Enrique Capriles no entienden que Venezuela es un país que se está cayendo a pedazos y que lo necesario es reconstruir el país reconstruir la república y comenzar desde abajo entonces estamos frente a unos estafadores de la política. No hay diferencia entre estos políticos porque todos ellos representan unos con más carisma que otros la misma abyecta despreciable falsa oposición. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención y espero verlos en una próxima oportunidad. Los animo a que compartan sus puntos de vista porque es un tema yo lo entiendo así es un tema muy sensible y los animo a que compartan sus críticas sus observaciones y sus puntos de vista porque solamente por esta vía nosotros podemos comenzar a construir una verdadera oposición que se diferencie de todo este lumpen político que insiste en presentarse como alternativa y que solamente lo que nos garantiza es la condena a muchos más años de régimen chavista. Música 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 Gracias por ver el video.